Conmemorando el Día de la Dignidad Nacional, el Ejército de Nicaragua realizó una ceremonia frente al Monumento del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, ubicado en las instalaciones de la Comandancia General de la Institución Castrense. Los generales liberales aceptaron la rendición, menos el general Augusto C. Sandino, que con dignidad, patriotismo, firmeza y valentía, enarboló la bandera de la lucha por la liberación de la patria ante la intervención militar estadounidense, y refirió, yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso que todos lo hagan. Asimismo, se indicó que la gesta del general Sandino representa el más alto ejemplo de patriotismo y defensa de la independencia y dignidad nacional. Nuestro máximo héroe nacional, General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, ante la intervención estadounidense, asumió su rol heroico para combatir al yanqui invasor y afirmó, no me importa que se me venga el mundo encima, pero cumpliremos con un deber sagrado. Cada 4 de mayo se conmemora el Día de la Dignidad Nacional, ya que Nicaragua demostró su honor ante el Pacto Espino Negro.